Hola, en este video vamos a hablar acerca de la cardiopatía coronaria Sus generalidades Es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre del oxígeno al corazón Tiene numerosas etiologías, siendo la más frecuente de la arteriosclerosis coronaria Y sus manifestaciones clínicas principales son la angina, el infarto del miocardio y la muerte súbita El material graso y otras sustancias forman una acumulación de placa en las paredes de las arterias coronarias Dices arterias llevan sangre y oxígeno al corazón, como ya anteriormente había dicho Como resultado, el flujo de sangre al corazón puede disminuir o detenerse Esto puede causar la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria En las circunstancias en las que se produce la obstrucción, el aporte sanguíneo se suprime Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera Los dolores se pueden sentir debajo del esternón, pero también pueden sentirse en el cuello, los brazos, el estómago y otras partes del cuerpo Este dolor casi siempre se presenta con actividad o emoción Otros síntomas que produce son dificultad para respirar y fatiga con actividad Cambios histológicos En esta microfotografía del infarto del miocardio se presenta un patrón de fibras miocárdicas onduladas Se evidencia un aumento en adipocitos, grasos en fibras musculares, neutrófilos y eritrocitos También se evidencia una extravación de eritrocitos En esta fotomicrografía del infarto del miocardio de 3 días se presentan leucocitos polimorfonucleares Este infarto se puede presentar de 3 a 4 días y se presenta como un infarto agudo En esta podemos evidenciar una eliminación íntegra de los miocitos necróticos por phagocitosis Este infarto se presenta de 7 a 10 días En esta fotomicrografía del infarto del miocardio podemos observar que se presenta un tejido de granulación Caracterizado por un colágeno laxo y abundantes capilares En el estudio del infarto del miocardio después de su curación completa Podemos ver que hay una sustitución de las fibras necróticas por una cicatriz de colágeno densa Y existen algunos tantos necesitos cardíacos residuales Bueno, aquí podemos observar dos fotomicrografías Una de infarto de 24 horas y otra de un infarto de 3 días En la del infarto de 24 horas tiene como característica que las fibras del músculo cardíaco infartadas Exhiben pérdida focal o imagen borrosa de las expiraciones transversales Ciñéndose más de docina a diferencia de las fibras cardíacas normales Cuando el infarto pasa de 2 a 3 días Las fibras infartadas se observan intensamente con la coloración de docina Y la mayoría de estas han tenido pérdidas de los núcleos Existe una marcada infiltración polionutrófilos a nivel intersticio donde se formó el edema Podemos observar que donde ocurre este infarto son en las zonas más claras o blancas Como había dicho anteriormente, el área infartada es la zona más pálida de toda el área de la fotomicrografía Esta fotomicrografía es de un infarto al miocardio agudo Y el área relativamente es más viable la zona pálida en el músculo cardíaco Ahora vamos a hablar de las características microscópicas Ante el microscopio de luz, la necrosis no se reconoce Antes de 6 a 8 horas de producir la isquemia A partir de las 24 horas se aparece la infiltración glucocitaria La cual alcanza su mayor pico al cuarto o quinto día A fines de la primera semana se pueden observar macrófagos, hemociderina y vasitos de neoformación Durante la segunda semana está denominada por el proceso de reabsorción y el desarrollo del tejido granulatorio En la tercera semana ya predominaron linfocitos, las células plasmáticas y los vasos de neoformación Que aparecen de lumen amplio y repletos de sangre El tejido granulatorio muestra una evidente neoformación de colágeno la cual inicia en la segunda semana Durante la cuarta semana ya no se encuentra infiltración glucocitaria y el colágeno es más abundante y denso Luego del primer mes desaparecen las células libres y por lo general también los restos necróticos Sin embargo, en infartos muy extensos pueden persistir en medio del tejido reparativo Algunos islotes de miocardio necrótico a manera de secuestro También existen algunos tipos de necrosis miocárticas la cual sería Necrosis por coagulación, necrosis por banda de contracción, miocitolisis y apoptosis La necrosis por coagulación es una isquemia grave que persiste en la zona de un infarto Da lugar a la detención de las células musculares, a las miofibrillas con distensión Presentan mucha pinosis nuclear, congestión vascular y cicatrización mediante En la necrosis con bandas de contracción se denomina necrosis de bandas de contracción o miocitolisis coagulativa Y esa se debe a una isquemia pronunciada y se caracteriza por fibras hipercontraídas con bandas de contracción o daño mitocondrial En la miocitolisis la isquemia sin necrosis se produce por lo general un cambio visible en la necrosis coagulativa Se es intensa y prolongada y esta puede provocar una vacualización de los tejidos que se denomina con frecuencia una miocitolisis Una apoptosis es al contrario de la necrosis coagulativa Los tejidos sufren apoptosis, muestran contagio celular con fragmentación del ADN y una apoptosis Sin el habitual infiltrado celular indicativo de la inflamación Y esto puede ocurrir mediante después del comienzo de la isquemia miocárdica Gracias Gracias